Somos Scouting TV, donde tu pasión es la protagonista. Hola chicos de Scouting TV, mi nombre es Juan Pablo Alzate y nos encontramos en Sarzal Valle en una actividad rober. Empecemos. En general el objetivo de la actividad es una integración entre comunidad y clan. Por un lado para fortalecer el roberismo, incitando a la comunidad a participar de este cuando cumple su mayoría de edad. Y también con el objetivo de integrar las regiones Valle, Rizaralda y Quindío. Con el formalizar, pues no, fortalecer los lazos de hermandad en las unidades clan y comunidad. En general era ese y pues era un proyecto del clan del eje de viaje y enlace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!